Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón, Saranana es reggaetón. Aquí está frente a ustedes, directamente desde Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. DJ Alexander, a dúo con su compinche DJ Tato May. Y esos pollitos que te viven mis canciones, son supuestos reales, que no son pocos, que son maleantes, mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busco un nuevo sistema, que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y no hay candanza, igual que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa. Me trapo como alanta, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, mamasota mueve la parcela, olvida la pena, que es lo que traigo un maicena, dale hasta abajo, si vira el trago yo pago y si te pones fresca te guayo, ese callo, de solo verte yo fallo, si como baila chinga hagamos el ensayo en lo claro, vamonos y nos matamos sin compromiso, acabamos y chequeamos, en chumbarte como un aguacero en mayo, si de la tabla fui pa' abajo hasta el desmayo. Me alopeame como un caballo, hasta el cabo, mucha cintura y te llevo el que te trago, mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busco un nuevo sistema, que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y no hay candanza, llevo el que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa, trapo como alanta, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa. Mera quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene porque mere, este sandungueo es pa' las mujeres, no se atere, dime falta merda que se entere, convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo no me contiene, date la pa' el carajo y no me suene, a los gustos los colores, les canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven mis canciones, son supuestos reales, que no componen, hoy son mal y así, mañana pueden ser lecciones, mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busco un nuevo sistema, que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y no hay candanza, llevo el que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa, trapo como alanta, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa. Aquí está DJ Alexander, diseñador gráfico, Peter, el más creativo. Y tiro duro a sufre, y le tiro suave y llora, es que, es que tú eres muy mamá, cuando estás con cartero gajo, aquí hay plata, bailar, a fuego, en el dormido pa' luego de estar. Entonces quieto, veterano, ya yo estoy trano, y to' tu madre yo sano, pues claro, ya te puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la reunidera, el abayarte lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo. Dale pui pa' bajo que es la última, la pa' que se nos venía mencionarte, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, a bayardeando, pa' que la casa cose, tengo calderón pa' que retose, con mi pique, con mozambique, proteído pa'l que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando esvanecido, apambichao, que me bailen bien pillao, guayao, en la bayarde mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole Britney pa' las nenas, mis enemigos dan pena, ahora están grabando bombi plena, esa es buena. Bañate con Azucena, a la orilla del río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte, lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Ya tengo calderón en los doce discípulos, en la bayarde, calle pero elegante, tírame pa'lante, hey, es que fue, es que fue. La calle, pero elegante, tira pa'lante Ey, como quiera que lo haga gusta Y más que me despego, las muchachas me gustan Oye, mis celestas son baterías y estos Que los dos me los pone carterón El saborioso, el más guapachoso El que tiene los cuatones nerviosos Más chico, y más payaqueo que no es loqui Este caballo no corre con yo, que baila lotera Esto es cosa buena, pero no me hablé con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que te dejaste y no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en Patagana Pa' que vacile mi carchanchanas Con los mis tutos, los otros mamas Pa' todas las chorizas en los tuyores Pa' los maleantes en las prisiones Más chico, y más chico, y más chico Que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El de esas son baterías, eres listo Que los demás los pone carterón El de esas son baterías, eres listo Que los demás los pone carterón El de esas son baterías, eres listo Que los demás los pone carterón El sabor loco, el más guapachoso El que tiene a los cuatones nervioso Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El de esas son baterías, eres listo Que los demás los pone carterón Díceme, el de esas son baterías, eres listo Que los demás los pone carterón Oye, tengo carterón En la Bayarde Con los Nitoons y Noriega Más flow, más flow DJ Tato Maze Así que vea, ve la parcela nena Que lo que traigo es maicena Pa' todas esas chorias en los Nueva York De los mejores Oye, en la Bayarde Con los Nitoons y Noriega Vamos palabrea Palabrea Pa' que crea El de esas son baterías, eres listo Que los demás los pone carterón Morón Cabrón, oro El de huevo en el micrófono Oye, con los Nitoons y Noriega Tú eres Guataguasa Producciones Lainis J. Music Tú eres Guataguasa Guataguasa Lo ha hecho en toda tu vida Lo que yo logré son meses Tú eres Guataguasa Guataguasa Muerte achota Muerte pa' este viola Muerte pa' este envidio Porque eso no es la consola Yo me voy para el palo Tú sigues pa' llora Coge por conmigo No sueltes la soga Pa' que salgas de la cola Y yo la bola Tangente Rojando que mata gente Rojando que mata gente Tengo un poco pa' perteneco Malangota Que a la hora de la verdad Salen hasta chuta Se le nota la envoltura Por la costura Que cualquier cosa que pase Llaman a la jefatura Procura Que no hay una futura Otra pa' el chuya Y le explotó la soldadura Pa' gritarle chota Desde la patrulla En barulla y puya Y este esternelito Se cabulla Y el demolero Que llegó Cococero Tamborilero Más caballote que romero Hablando claro Esto es palito Y el pola Cada posador Llega a su calderona Ahora aguanta Papi la cosa se estranca Ya te lo dije Aguanta Que llegó la ampa Aguanta Aguanta Soplas botes Aguanta Estos puertos me preguntan Que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora Del coyote voy coñando Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a explotar Que usted me va a matar Las ganas chingar Loco aquí tú estás bregando Con el anormal Yo voy a robar con mi lirica Y con mi metal Es que tú sabes que los pinas No pueden inventar Tú le metes bien No te lo voy a negar Pero te escuchas mis canciones Pa' después grabar Con la culpa de ese chota Está luciendo mal So fanfarrón Creí que íbamos a cojotear Con los hombres de abertura Amistades Conserva No se vuelva hablando mierda Cuando fumo un poco de hierba Después Ven a otro Que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo Como lo quita la selva Reembalde Seguro Y son unos cobardes Que Dios los guarde De vuelta Te oye la bailar No quieres problema Entonces salte Lo miro colito pa' Son 20 pesos aparte En tu compañía Toito Mama Y en mi compañía Toito Toito Ojalá Y en mi compañía Toito Ojalá Se te fueron todos artistas Te juro Cabrón Si no paga Te carajo Yo me fui Y en mi compañía Y en mi compañía Y en mi compañía Que mi amigo Oye esta pendeja también Así te piensas antes de hablar Mama Y diseñador gráfico Miquel El discreativo Y a todos los que te acompañan Se destrozó Que Dios los guarde Que Dios los guarde Oye la bailar Y a los guarde Del corte Y en la bailar Papi La cosa se estranca La cosa se estranca Que yo creí Que tu sabias de mi Desde el abajal No le esta ni hambre Ahí dios los guarde Del corte Y en la bailar Papi La cosa se estranca La cosa se estranca Que yo creí Que tu sabias de mi Que a la hora En la huleaza Neña está chuta Que de eso más calco Que su propio jefe Que a la hora En la huleaza Neña está chuta Que de eso me cuento que su truco es frito Hablando caro, esto es palito y el bora Cada posador le llega a su calderón Ahora aguanta, pa' mí la cosa se estranca Y hasta los 10 aguanta que llegó la ampa DJ Taco Mez Yo creo que en la vallar tú estuvo party con DJ Yo Yo no creo que estoy metiendo a esta broca Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo, me siento aquí en la mía Mami, ya ando bien perfumado Y la paca por si no fían sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Deportense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi susto En la cintura traigo mi tonto Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua en cero Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Vamos morena, culipandesa, batea, cachea, pero que también pichea La golpea, esa si no falta muea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea la tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las a tus sueños El NGN de los Yigiri, el NM de los Wasiviri El que nunca tira trili Santunga pa' la Lili, sabor de aquí pa' ti Mami, pa' el chata de ajonjolí Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digas, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio, pues no haberlo escapuchado Eso sí es favo A última hora, gozarte el loco en la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yesca Son pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, son pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Está mezclando DJ Adam Sand Oye, el turno es del feo Así que tírate esta parte En vez de uno son tres De la pez se lo mare Soy el que tira como la ve De la escuela de Vico y del EDD A ti se te tranco el golo con el co-colo Tus sueños de grandeza Los escoronos negronos Y esos que están culpándonos Ajorándonos Hablando vaso y amarginándonos En vez de serte igual que te canta Podría serte igual que te asalta Saco de trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no te creas que es de boca pa' afuera Que tú escogieras Me pongo necio en la ruñidera Que yo no tengo culpa de tu fracaso payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye, lo que te conviene Llora, llora, nene Siente como tú cinco o tres me tienes Tú no pagas mis deudas ni me das plaza Y es que de verdad no me das Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Y es que no puede con sus letras tan sangarás El mío que no quedaba nada, papá Si fue mi viaje Directo del clandestinaje Con un flow salvaje Soy personaje que se preste pa' el sabotaje Doy que pueda con el cangrinaje Hablando de más y no dan pa' na' Se les acabó el aceite en sus lámparas Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling Y a la hora de la verdad salen huyendo como José Esos mecanismos ya yo los conozco Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco No se comparan con la letra mía Porque viven en la isla pero de la fantasía Para mí no te duermas con el trío Para nosotros esto es panco mío Va muy ligero Ni sueñes con ser primero Donde manda capitán no manda marinero Este es un junte pa' la historia De Puerto Rico pa' el mundo en victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado Yo le gusto a la gente Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a sus lámparas Y es que no fue con sus letras tan sanganas ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a sus lámparas Y es que no fue con sus letras tan sanganas ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Aquí llegó el más que tiene muela Más clásico que Duña Fela El arquitecto de la vieja escuela Y se cancelan los planes de los que me celan Ahora vamos a ver si el gas pela Porque con los míos comen mucho más que Pac-Man Tengo mucho más truco hasta el cinturón de Batman Tus palabras contra las mías se te gastan Con los tuyos se aburren Con los míos se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el feo Tirando hasta nosotros cascaritas de guineo Pa' que el que nos persiga se resbale Pa' que habla del picato y se le vira la queja Gobierno, escucha bien mi queja Te tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja Que me abusaste tras la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Se os salpica, brinca cuica Que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni en canica Y mira quién se lo explica Mástica, llegaron los que aplastan al que critica Que yo no sé por qué yo quede tirar pa' acá Se le acabó el aceite a sus lámparas Y el que nos ponen con sus letras tan zangarán ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo quede tirar pa' acá Se le acabó el aceite a sus lámparas Y el que nos ponen con sus letras tan zangarán ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Pero eso es más café Sabes lo que tiene que ser Pero eso es más café Sabes lo que tiene que ser Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Damos un golpe, como allá se rompe el monte Mucho fronte, y después no aguanta el golpe Dicen que eres púgalo, en la cruz Yo te tengo por boca Dicen que eres púgalo, en la cruz Dicen que eres púgalo, en la maña Conmigo no pensas bailar Ven y bailas, para un pincel de la cocaina Están lucidos, están como desvanecidos Están mordidos, como hijos de malparidos En las latas, párate de la butaca Dime guapa, para zambul de la ñaza Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Rebala más que un patín Con mi swing, quédate de magazine Apunta pero no dispare Corillaje, carabale Extranjeros y locales Yo soy el que les enseña como es que se hace Esto es paso a paso, mija, vámonos por fácil Sin Priscila, dale con Carmona No vengas con sueño Azucar Lola Lo que yo tengo para ti son uvitas sin pepitas Lírica mortal maciza E-A-D-H Vuelve que las hace, que las asusta pero las complace Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, que es lo que tenía que hacer Yo no estoy pa' eso Pero qué voy a hacer Si tú esperas por mí Otro, un biografa ¡Qué fue! Producciones Davis Honda Music DJ Tato Mix Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Yandel y el negro cal de la valla es de Easy Pa' la Nenny y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el dicho de Boric en Bella Representando bien duro pa' las que están en la de ella Porque nadie se esperaba la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guancosa, bercó Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te muevas la bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que ya igual quedamos sin la castiga El dueño de este mazacote A fuegote En lo que traigo es chulería en bote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto Solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quiero tan asqueroso Que hasta puesta Lo que hay es checa Voy a buscar pa'l mundo Si yo no sé Yo no abunde Oye pa' que mangue Que llegó el cambu No te me pongas patrona Ahora viene el marquentón A dueto con calderón Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Báilalo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el tardamiento El avallar Nena no se me acobarde Vengo bien pesado En buen grande Con el yate Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo En que me salte Colaborando Con la herida Lo tengo sangrando Y es que Borin Que me está apoyando Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Oye Teste gocardi con luni tum tum Y antes le mete el tum tum Yo creí que yo sabía Era bailar el negro calde Aquí está DJ Alexander A dúo Con su compinche DJ Tato Mex Chupa lo maduro